Siempre he sido de muy pocos amigos, de hecho de las amistades de mi época del colegio solo subsisten tres. El otro día me encontré con una de esas tres amistades y me comentó que los de la promoción habían armado un grupo de WhatsApp y que tocaba abrir espacio en la agenda porque estaban planeando una reunión de exalumnos. Inmediatamente le pregunté ¿y pa qué carajos una reunión de exalumnos? Y él lo único que atinó a responder fue no sé, supongo que para evocar los buenos recuerdos de nuestra época del colegio. ¿Buenos recuerdos del colegio? En serio que no entiendo los romanticismos infundados de algunas personas. No sé si es que yo tengo muy buena memoria para las cosas malas o muy mala memoria para las cosas buenas, pero la verdad es que así que yo diga que bruto como extraño el colegio, pues como que no. Siempre que pienso en mi época de colegio lo primero que recuerdo es haber tenido que usar esa porquería de uniformes del demonio tan inmundos e incómodos que no aportan absolutamente nada al desarrollo intelectual de una persona. Apuesto lo que sea a que un niño aprendería 100 veces más fácil si estuviera utilizando ropa más cómoda que esas corbáticas ridículas, esos blazers que calentaban como microondas alrededor del mediodía después del descanso y esos zapatos berlón con suela llanta de tractor que pesaban como dos kilos cada uno. También recuerdo de manera no muy grata como a esos imbéciles profesores de cerebrados no les daba sino por hacer las cizadas de bandera al mediodía para ponerlo a uno a formar y achicharrarse a pleno sol usando esas corbáticas ridículas y esos blazers que calentaban como microondas, simplemente delicioso. ¿Quién carajos va a guardar buenos recuerdos del profesor de matemáticas típico ese que ponía de tarea en vacaciones las infames misceláneas esas del álgebra de Valdor, esas que tenían más de 100 ejercicios cada una? Esos imbéciles parece que no entendían el concepto de vacaciones y lo atiburraban a uno de tareas y trabajos larguísimos para tenerlo clavado y sin tiempo para descansar o relajarse. Recuerdo a mi mamá diciendo el primer día de las vacaciones, mono si resuelves cinco ejercicios diarios al final de las vacaciones los tienes todos listos y no vas a estar sufriendo el último día. Obviamente esa vaina nunca pasaba, obviamente uno en las vacaciones lo que quería era jugar fútbol y videojuegos todo el día con los amigos, no resolver trinomios cuadrados perfectos. Entonces todas las vacaciones mamándole gallo a esa joda porque la pereza era infinita y el último domingo a las dos de la mañana con los ojos en la nuca don Richie resolviendo toda esa tortura en un solo viajado. ¿Cómo olvidar a la típica profesora tarada esa que no lo dejaba entrar a uno al laboratorio de química porque no llevaba la bata blanca? Apuesto a que todos tuvimos una, definitivamente a la gente sí que le gusta darse importancia así la actividad que desarrolla sea una nimiedad. Como si en esos laboratorios ridículos estuviera uno manipulando cultivos de bacterias come carne o quién sabe qué carajos. Lo máximo que hicimos en esa joda fue mirar células vegetales en láminas de cebolla a través de un microscopio y echar bicarbonato de sodio en soluciones ácidas. Pero no, la señora muy profesional y dándoselas de importante jodiendo por una bata de mierda. ¿Recuerdan a la infame coordinadora académica citando a los padres por cuanta estupidez insignificante? ¿Qué por qué los zapatos no estaban bien embetunados? ¿Qué por qué no estaba bien peluqueado? ¿Qué por qué no había hecho la tarea? ¿Qué por qué se le olvidó la hoja milimetrada para trigonometría? ¿Qué por qué no había llevado el pliego de cartulina para la cartelera? ¿Qué por qué no había llevado la agenda de control firmada? ¿Qué por qué miró bonito? ¿Qué por qué miró feo? ¿Qué por qué llovió? ¿Qué por qué hizo sol? ¿Qué por qué sí? ¿Qué por qué no? Por lo que fuera. Ahora que me pongo a pensar creo que lo veían a uno como un perro que tenían que entrenar a punta de garrote para que fuera obediente. Y a veces me siento un poco triste porque hasta cierto punto como que lo lograron. Siempre he creído que con tanta regla y restricción durante tanto tiempo como que logran domesticarlo a uno y le matan una parte del alma en el proceso. El caso es que siempre había algún pretexto chimbo para atormentar la existencia y meterlo a uno en problemas con los papás. Inclusive recuerdo que un día se hastiaron de esa citadera ridícula al colegio y me dijeron ya estamos mamados de que esos imbéciles de ese colegio lo llamen a uno por cualquier estupidez. La próxima vez que manden una citación usted al otro día les dice que ninguno de los dos tiene tiempo y que lo que tengan que decir lo digan en la entrega de boletines. Y efectivamente así hicieron. Pero nunca más volvieron a acudir a esas citaciones y los dejaron mamando. En mis tiempos las vainas se arreglaban a trompadas. Era obligatorio volverse bueno en eso porque si no lo agarraban debate. Como ya lo conté en un video anterior recuerdo que yo era medianamente diestro en lo de pelear por lo tanto nunca fui víctima de bullying por parte de otros tarados. No obstante tengo muy presente la indiferencia tan infame y descarada por parte de muchos profesores ante los pelados que eran víctimas de esa vaina. Recuerdo como se hacían los pendejos y se quedaban de brazos cruzados ante las quejas de bullying por parte de algún niño. Y eso siempre me indignó ver lo poco que les importaba la integridad física y mental de un niño que estaba bajo su responsabilidad me daba tristeza. Es algo que me hizo perder el respeto hacia muchos de esos personajes. ¿Recuerdan cuando en la cafetería a duras penas ponían a dos personas a atender a más de 200 estudiantes que llegaban en bandada como una horda iracunda a la hora del descanso? Eso si era un espectáculo digno de observar. De los 40 minutos que duraba el descanso de mierda ese 35 se iban haciendo la fila para comprar alguna vaina de tragar y los 5 restantes se iban tragando de afán porque sonaba la campana y tocaba volver a clase o en el peor de los casos uno terminaba comiendo a escondidas en el salón. Siempre fui muy buen estudiante en el colegio, siempre estaba en el cuadro de honor y siempre sacaba muy buenas notas en los exámenes. Pero habían profesores que me bajaban la nota general de la materia solo porque mis cuadernos no estaban adelantados o porque tenían tachones o porque no tomaba suficientes apuntes en clase o porque no ponía títulos en esfero rojo y huevonadas de ese estilo. Lo obligaban a uno a escribir con esfero y pretendían que no tuviera tachones los muy imbéciles. El caso es que siempre se inventaban algún pretexto chimbo sin argumento para joder la vida. También recuerdo que el colegio fue mi principal incentivo para aprender a dominar las tripas, debido a que los baños de ese cuchitril siempre eran un muladar asqueroso y mal oliente en el que nunca ni siquiera había papel higiénico, me vi obligado a entrenar el organismo para hacer del dos en las mañanas antes de salir de la casa y así evitar al máximo tener que utilizar esas letrinas asquerosas a menos que fuera algo estrictamente necesario como una orinada o una lavada de manos. Cuando se es joven el sentido crítico aún no se ha desarrollado en su totalidad lo que lo hace a uno fácilmente manipulable y controlable. Esto también hace que uno vea a los profesores como una infinita fuente de conocimiento y valores, pero a medida que uno va creciendo deja de comer cuento y se va dando cuenta que varios profesores son ineptos, ignorantes, prejuiciosos y mediocres. Mi naturaleza siempre fue muy cuestionadora y nunca fui el tipo de niño que tragaba entero, por lo tanto más de una vez tuve problemas ya que mis cuestionamientos eran tomados como un desafío a la autoridad. Y eso dejando por fuera temitas jartos como el del profesor morboso que nunca falta mirándole el trasero a las estudiantes o el profesor vago que no le gusta hacer nada y pone a los estudiantes a hacer exposiciones y vainas así, pero eso ya es una generalización muy grave entonces no voy a entrar en ese tema. Como también lo he contado en un video anterior recuerdo con particular odio y rabia todas esas materias inútiles que lo obligaban a uno a ver y la marea de pendejadas irrelevantes que lo forzaban a aprender. Para mi caso particular siempre fue extremadamente tortuoso ese temita ridículo e inútil de la educación religiosa, de hecho la única vez que tuve que habilitar algo fue eso. Así como lo oye, cuando estaba como en décimo de secundaria mientras todos los demás estudiantes les tocaba cagarse las vacaciones yendo a habilitar cálculo, trigonometría o física, a mí por negarme a hacer esas tareas tan insulsas que ponía la profesora de religión me pusieron a ir el día de las habilitaciones a recitar de memoria los diez mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, el acto de constricción, el Dios te salve reina y madre y toda esa mano de paparuchadas. Debo aceptar que me da algo de risa recordar la sorpresa del profesor de física el día de las habilitaciones cuando me vio llegar al colegio, me preguntó por qué estaba allá y le conté que me habían puesto a habilitar religión, el tipo soltó la carcajada y le agrimió de la risa. En fin, estas son solo algunas de las mamás por las cuales no recuerdo mi época del colegio con mucho cariño que digamos, sé que hay muchas otras pero por ahora no las recuerdo. Cuénteme usted en los comentarios cuál es ese recuerdo imborrable que tiene de su época del colegio. Si es uno bueno, también cuenta. Pendejadas que uno se pone a pensar, ¿no? Suscríbete y come más fruta. Si no lo haces, eres un hijo de puta. Todos mis videos tienes que ver. O si no, mucha mierda puedes ir a comer. Marica, yo me estoy volviendo loco. No lo haces. Gracias.